Buenas, ya está disponible este Dominus con 150 copias por 15 millones de clics en este juego. El 4 de julio se podrá conseguir este peluche de mano con 500 copias en esta experiencia. Lastimosamente solo los usuarios mayores de 17 podrán conseguirlo. Estos accesorios ya están disponibles en este juego. Para el cabello tendrás que comprar 25 huevos, y para el flotador crecer 6 mascotas hasta la edad adulto. Aquí muchos cabellos que posiblemente se estén consiguiendo por medio de puntos o victorias en esta experiencia. Esta máscara con 200 copias ya está disponible por 8 millones de puntos en este juego. Pronto se podrán conseguir estos lindos compañeros de hombro con 100 copias cada uno en esta experiencia. De momento no sabría si vayan a costar monedas, o quizá comprando algunos accesorios de adidas. Aquí nuevos códigos para sus respectivos juegos, estirarán pronto. El 29 de junio, uno de estos accesorios será gratis en esta experiencia. El que tenga más votos saldrá ganador. Además de que es muy probable que se consiga permaneciendo por un tiempo limitado en el juego como es de costumbre. Bueno eso es todo por ahora. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!